este es el mejor programa de automovilismo autos motos deportes extremos entrevistas eventos locales nacionales e internacionales todo esto y más con las chicas de la velocidad no te despegues esto es máxima velocidad oh ya campeones me da mucho gusto que esté con nosotros aquí es prueba máxima velocidad y usted sabe que es un arte de manejar tú sabes que correr es un arte bueno ya sabe que en los rallies en los arrancones el obro en el enduro en el motocross en la fórmula 1 la turismo bueno es un arte manejar porque todos los pilotos se preparan para manejar y la verdad hoy les tenemos el arte de manejar en terracería con motos motonetas doble propósito y motos de trabajo que la verdad se la pasamos muy padre los pilotos divirtiéndose y nosotros grabando ahí en las imágenes de la pista de cruz blanca así que hoy les tenemos todo eso y mucho más también les recuerdo que en la ciudad de foro ojaca puede usted llevar a hacer el servicio afinación este cloz cambios de aceite y filtro en la ciudad de foro ojaca el taller de servicio y bueno como pueden ver amigos estamos grabando aquí en el serviclos y frenos provocación de calzada madero 1702 a tracito del estadio de fútbol además puede estacionar aquí cuando haya partidos vamos a cobrar barato vamos a cobrar barato aquí en estacionamiento así que puede venir aquí y bueno hoy estoy acompañado de esas dos preciosas chicas frida diana diana frida el buen raúl en la cámara el manolo allá este perdón este mandó los vídeos que va a ver usted gracias a él tenemos estos vídeos y vamos a ver con qué empieza la guapa este dianita muy buenos días nos da mucho gusto que despierten con nosotros en su programa máxima velocidad ya que vamos a compartir esa inexplicable pasión por las carreras los autos los fierros las motos señores aquí en su programa máxima velocidad pues primero que nada hoy les vamos a tener entrevistas con los pilotos ganadores de la pista cruz blanca en este su programa también este bueno unillantas de oaxaca si es cierto por cierto nuestros amigos de unillantas de oaxaca tienen una excelente promoción para esta temporada en la compra de sus cuatro llantas michelin le das un descuento de 1500 pesos así que no pierda más el tiempo señor visita los en eduardo mata número mil y con esto arrancamos con todo rafa vamos perfecto muy bien muy bien llanita y también desde el frida ver que nos tiene que también tiene noticias no así obviamente hola amigos ahora sí muy buenos días miren con nosotros les vamos a presentar tres motos asombrosos para ver si vamos a ver dónde cuesta que son una BMW blanca una transfer dos mil dieciséis exactamente y una gris dínamo exactamente exactamente qué más bueno también no se les olvide que nuestros amigos de muebles nf tienen un veinte por ciento de descuento en estas vacaciones aprovechen los compañeros nos esperan en avenida universidad número dos cientos perfecto bueno también queremos mandarnos algunos amigos de climzer ya saben que ahí la novia quien siente el segundo amigo pepe tiene descuentos especiales con este calor que está haciendo visítelos porque de verdad hay que reparar el aire acondicionado la calefacción o la larva lo que usted guste ahí en este climzer y bueno vamos a arrancar chicas nos vemos a Raulito aquí en la cámara los amigos se libró chambeando a ver y bueno nos arrancamos el programa niñas qué les parece perfecto amigos recuerden esto no es televisión esto es máxima velocidad Ford piensa en ti y esta vez quisimos que fueran nuestros autos los que respondieran directamente por eso creamos el primer teclado gigante con sensores y tecnología satelital y además hicimos fácil estrenar una Ford Escape a 24 meses sin intereses y apertura de crédito gratis deseas amueblar tu casa natural forniture tiene todo con calidad 100% madera contamos con extenso surtido en muebles para todos los gustos y necesidades ven y visita nuestra enorme sala de exhibición natural forniture plaza del valle frente a la fort muebles hechos de madera madera natural el clima de tu auto ya no funciona ven a climzer reparación colocación y adaptación de aire condicionado en todo tipo de vehículos además venta y colocación de autoestéreos pantallas líquidas y alarmas climzer calle la noria número 507 teléfono fax 5145206 en climzer no tenemos sucursales los campeones prefieren las llantas de un unillantas unillantas te ofrece las mejores llantas para autocamión o camioneta michelin uniroyal bf goodrich además alineación balaseo y cambio de llantas tu seguridad en mano de los expertos unillantas de oaxaca avenida cuau temoc número 518 esquina periférico trinidad de las huertas chino racing te ofrece mecánica en general afilaciones close frenos ajuste suspensión modificaciones de motor para cuarto de milla pista y calle todas las marcas calzada santanita 325 colonia nueva santanita df teléfono 55 22 58 92 80 chino racing bueno amigos de máxima velocidad estamos en las nuevas instalaciones de auto wheels y si usted no sabe dónde le vamos a decir estamos en el crucero donde sube un puente a ciudad administrativa después llega a la esquina donde está el famoso raúl y da vuelta a la derecha hasta encontrar un paso del nivel en ese paso del nivel hay un caminito empedrado hacia acá y aquí podrá encontrar las nuevas instalaciones que su propietario hizo con sus manos gracias a dios y aquí está todo lo que usted necesita para sus llantas y sus rindes echando a andar el motor les vamos a presentar el taller de servicios de dinastía fort oaxaca tenemos servicios desde mantenimiento para los vehículos ya sea gasolina o diésel estética lo que es lavado de vestiduras protección a su pintura nitrófono para sus ruedas de servicios de 5 mil 10 mil de 20 mil que requiere la póliza de servicios así es efectivamente para todos los vehículos que son adquiridos aquí que también vienen de otro estado se les puede dar su mantenimiento para lo de su garantía ok ahora platica del horario y la dirección o sea hay que sacar una cita nosotros estamos ubicados en avenida universidad número 162 colonia ex hacienda candián y el horario es de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde ya es hora de otorredo pueden ustedes agendar su cita su reservación para utilizar el trámite de recepción y nos estén ustedes esperando al teléfono 501 5690 extensión 6320 con mi compañera tenisa perfecto oiga ahora platica nos hay algunas promociones ahora que regresa la gente de vacaciones así es tenemos la promoción del nitrófono para sus ruedas únicamente le cuesta 300 pesos por las cuatro llantas tenemos lo que es la limpieza interna del motor que es un lavado químico interno al motor que protege su motor tenemos lo que es el paquete de afinación el paquete de afinación consiste en cambio de todos los filtros lavados de inyectores de revisión de seguridad tenemos un paquete de buquillas también para los diferentes vehículos ya sea de cuatro cilindros seis cilindros o ocho el paquete de los limpiadores para los parabrisas el paquete de amortiguadores paquete de balatas todo completísimo así es así es completo se invita a la gente a que vengan no? pues si invitamos a todos al sitio público general amigos para que vengan a hacer su servicio de mantenimiento aquí los esperamos y mantenga 100% su Ford aquí en el C4 claro por supuesto estamos a sus órdenes perfecto muchas gracias seguimos amigos no se vaya metiendo a primera velocidad vamos a ver una sorprendente moto BMW G650 no se la pierdan es una BMW G650 en la parte delantera ring negro freno de disco delantero izquierdo barra cromada invertida su carinatura es de un faro con sus cuartos de luz una mica transparente tanque de gasolina de 10 litros manipular de aluminio voy para atrás la parte trasera vemos tres frenos de disco una llanta Metzeler RIN 17 doble escape trasero cromado metiendo primera velocidad les presento Rafa desde la legendaria pista la presa en Cruz Blanca en las carreras de motos vamos para allá que tal amigos aficios a la adrenalina y la velocidad nos encontramos aquí en la legendaria pista de Cruz Blanca en una competencia de motos de trabajo motonetas y motos doble propósito hoy ya están aquí arrancando la gran final y bueno espero que se quede con nosotros en su programa máxima velocidad nos acompaña el buen Manuel en los videos Maricarmen aquí en la condición también está el buen Raúl Rafael Merlo los saluda de esta preciosa pista el lugar está perfecto el clima está igual muy bonito hay mucha gente comida gente bonita que le gustan las motos y bueno nos van a arrancar las carreras así que amigos no se despeguen de máxima velocidad y sigan con nosotros bueno para todos los que les gustan las motonetas les voy a presentar una entrevista con Anel la chica de motos GT que nos va a presentar una motoneta 110 Sumer no te la pierdas checala es una motocicleta Sumer motor 110 es una motoneta automática full injection trae freno de disco delantero se paga un poquito trae barras invertidas viene también trae sistema de frenos combinados es amplio compartimento en la cajuela y trae sistema paso railing que obviamente a la hora de que te paras en el semáforo se va a apagar y a la hora de avanzar se acelera y se prende automático la unidad oye este ya vemos que tiene un tanque de gasolina muy económico nos puede decir la capacidad de kilometraje así es nos la manejan con un rendimiento de 68 kilómetros por litro y cuantos litros tiene el tanque el tanque es de 5 litros 5 litros esta moto se puede usar en cualquier parte de la ciudad al campo donde si es muy buena para que la puedan utilizar en cualquier parte de la ciudad y donde la encontramos tu dirección avenida símbolos patrios 2A sección taxista san antonio de la cal oaxaca el horario de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde y sábados de 9 a 4 de la tarde no te despegues de máxima velocidad porque después del corte te tenemos las emocionantes carreras en la pista la presa en duro cross en cruz blanca estamos en serviclos y frenos los campeones prefieren las llantas de unillantas 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 te ofrece las mejores llantas para auto camión o camioneta michelin uniroyal bf goodrich además alineación palaceo y cambio de llantas tu seguridad en mano de los expertos unillantas de oaxaca avenida cuauhtemoc número 518 esquina periférico trinidad de las huertas servicio técnico especializado en reconstrucción reparación y cambio de clutch balatas frenos buster rectificación de discos tambores y volantes motrices accesorios para frenos te esperamos en nuestra nueva dirección prolongación de calzada madero mil setecientos dos junto a la terminal del au en santa rosa mayor espacio y comodidad disfruta de un momento agradable en el mejor lugar la tribuna sport bar te ofrece las mejores bebidas y todo tipo de ambientes karaoke ricas botanas y mucho más te esperamos en carretera internacional número 94 san sebastián tutla reservaciones al 951 224 54 66 cada artista tiene su especialidad mi solo parece ser hot rods no lo considero ser un diseño de FUS hasta que el sonido es tan grande como ese carro se ve el exhausto de performance me da ese sonido perfecto para la línea magniflo product line check out magniflo.com ford piensa en ti y esta vez quisimos que fueran nuestros autos los que respondieran directamente por eso creamos el primer teclado gigante con sensores y tecnología satelital y además hicimos fácil estrenar una ford escape a 24 meses sin intereses y apertura de crédito gratis con los lubricantes total quarts y libre todo el potencial de su motor total quarts más protección y más kilómetros total la mejor opción en lubricantes si aceleras al fondo no te pierdas una hermosa dinamo que te presentaremos R1 250 R1 DNM 250 centímetros cúbicos freno de disco en la parte trasera escape deportivo asiento para dos personas tanque y su casco padrísimo su manipular es de aluminio color ámbar sus indicadores ahí están freno de disco en la parte delantera su barra invertida cromada dos faros centrales su condenatura con una mica padrísima moto color gris dinamo doble freno de disco en la parte delantera acelerando a fondo les tengo la carrera en la categoría estelar en la pista La Presa en Cruz Blanca y delante con delante delante com elante con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A 5.000 revoluciones por minuto, les presento otra entrevista con el piloto José Ángeles Quirós de Perros del Mal. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¡Bien, bien! Muy buena carrera, te aventaste, la verdad. ¿Cuántas veces has corrido? Pues primera vez. ¿Es la primera vez? No, por decir, es muy bien. ¿Cómo ves la pista? ¿Difficialona? ¿Complicada? ¡Práctica, práctica! La primera vez que me meto a correr. ¡Corre caminos! ¿Tú ya manejas moto anteriormente? Ya, ya he manejado, pero primera moto igual que tengo. O sea, apenas la estás conociendo, conociendo la pista. ¿Cómo te llamas? José. ¿José es de qué club eres? De perros. Perros del mal. ¿José qué? Porque el otro también se llama José Ángeles. José Ángeles se les tiró. José Ángeles. A toda máquina, les presento una moto Freezer 2.0 blanco con azul. Está genial. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! No te despegues de máxima velocidad, porque después de la pausa, te tendremos entrevistas con los pilotos ganadores de la carrera de motos en la pista Cruz Blanca. Estamos en Serviclos y Frenos. Ford, piensa en ti. Y esta vez quisimos que fueran nuestros autos los que respondieran directamente. Por eso, creamos el primer teclado gigante con sensores y tecnología satelital. Y además, hicimos fácil estrenar una Ford Escape a 24 meses sin intereses y apertura de crédito gratis. ¿Deseas amueblar tu casa? Natural Forniture tiene todo con calidad 100% madera. Contamos con extenso surtido en muebles para todos los gustos y necesidades. Ven y visita nuestra enorme sala de exhibición. Natural Forniture Plaza del Valle, frente a la Ford. Muebles hechos de madera a madera. Natural Forniture. El clima de tu auto ya no funciona. Ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria número 507. Telefono FAQ 5145206. En Climpser no tenemos sucursales. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para autocamión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, palaceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca. Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico. Trinidad de las Huertas. Chino Racing. Te ofrece mecánica en general. Afinaciones, close, frenos, ajustes, suspensión. Modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle. Todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 5522-5892-80. ¡Chino Racing! Bueno amigos de máxima velocidad, estamos en las nuevas instalaciones de Auto Wheels. Y si usted no sabe dónde, le vamos a decir. Estamos en el crucero donde sube un puente a Ciudad Administrativa. Después llega a la esquina donde está el famoso Raúl y da vuelta a la derecha hasta encontrar un paso de nivel. En ese paso de nivel hay un caminito empedrado hacia acá y aquí podrá encontrar las nuevas instalaciones que su propietario hizo con sus manos, gracias a Dios. Y aquí está todo lo que usted necesita para sus llantas y sus riendes. Ya estamos de retacha aquí en su prueba máxima velocidad. Ahora les vamos a presentar las carreras de Endurocross en la legendaria pista La Presa, ahí en Cruz Blanca. No se la pierdan, nos tuvieron de lujo. ¡Felicitaciones campeones! ¡Felicitaciones campeones! ¡Gracias! 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 Entrando en la última curva, les presento otra entrevista con el piloto Leo Pérez, quien ganó el primer lugar. ¡Vamos a checarlo! ¿Tu nombre, por favor? Leonardo Bremiro, Leo Pérez. ¿En qué moto corriste? En una Carabella 200. ¿Qué tal? ¿Cómo viste la carrera? Está muy buena, está muy buena la pista. Ya con la regada que le dieron, se puso muy buena el ambiente. ¿Ya habías corrido anteriormente? Ya. ¿Cuántas veces has corrido? Lo he corrido desde el 2012, en copas así de motos de trabajo. Ah, de diferentes. ¿Y hoy te gustó la pista y la competencia? Sí, está muy buena la pista. La fecha pasada vine, no pude venir la primera, pero acá estamos dándole. ¿Primer lugar? ¿Qué categoría es esta? Doble Propósito. Doble Propósito. ¿Sigue alguna otra carrera? Sí, otra, otro hit de esta misma. Perfecto. Te felicitamos. Muchas gracias. Llegando a la meta, les presento una entrevista con los chicos del motoclub Bad Boy. La Bastida. ¿Qué es Parque La Bastida? ¿Cada cuándo? Todos los miércoles. Todos los miércoles. ¿Cuántos integrantes son? Unos 83, ¿no? ¿Tantos? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y hacen rodadas todos juntos? Oficiales cada 15 días. ¿Cada 15 días? 15 días. ¿Y qué motos hay que tener para estar en el club? La que tengas y muchas ganas de rodar. ¿Sí? ¿Más ganas de rodar? Sí. ¿Hombres y mujeres? No hay problema. ¿Sí? Sí. Es la pasión, todo lo que nos unimos. ¿Qué tal es el ambiente del club? Muy bueno. ¿Sí? Si te traigas, es bienvenido. Perfecto. Bueno, pues, las agradezco mucho. Eh. Gracias, eh. ¿Cómo se llama el club? Un grito. Un grito. Para cerrar con broche de oro, les tenemos una entrevista con el piloto José Francisco en una Lander 250 quien se llevó la bandera de cuadros. Vamos para allá. ¿Con qué moto corres? Corrí con una Lander 250. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue la carrera? Pues bien, en la última vuelta logré hacer lasaña y le gané al otro competidor. Está padre la pista, muy agradable el clima también. Que se ve la convivencia de toda la familia que viene a ver este deporte tan bonito que es el motocross. ¿Quién te patrocinan? Este, bueno, no nos patrocinan más que Itálica, el señor Emilio Velázquez. Este, por parte de él tenemos el patrocinio para venir a correr y todo eso. ¿Es la primera vez que corres o ya has corrido a otras veces? No, acá en Cruz Blanca es la primera vez que vamos a competir. O sea, ¿te fue bien por ser la primera vez? Sí, me fue bien. Un buen cierre, te vi llegando a la meta con media llanta adelante, ¿no? Sí, así fue, fue espectacular el cierre. Perfecto, pues te felicitamos, muchas gracias. Dale, espérate, quédate, quédate. Bueno y con la bandera 4 nos vamos a presentar una entrevista con Iván Martínez que ganó en los dos hits de la categoría expertos en una 250. No se la pierdan. ¿Tu nombre por favor? Iván Martínez. Este, ¿qué moto corres? Una CRF 250. ¿Qué categoría? Pues aquí dice expertos y avanzados. Ok, platícanos, ¿cómo te fue el día de hoy? Pues en los dos hits, en el primero pues estuvo bien, igual el primer lugar y el segundo igual un primer lugar. ¿Estuvo fácil la competencia? Pues no, no, nada es fácil, todo son difíciles, no hay competador débil. Oye, ¿y la pista cómo la ves, cómo está? Pues sí, está atractiva, está para lo que estamos apenas iniciando, está muy bonita. ¿Tú tienes poco corriendo en esas categorías? Sí, tengo poco corriendo, pero igual aquí, de aquí soy, de aquí salí pues, de esta pista salí yo. ¿Van a seguir habiendo más carreras? Sí. ¿Cuántas faltas, no sabes? Todas faltan las finales en mayo, la otra fecha es el 17 de abril. Ah, perfecto. Bueno, pues te felicitamos por este de buenos dos lugares y mucha suerte que sigas adelante. Gracias. Campeones, prefieren las llantas de Unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Woodridge, además alineación, palaceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Servi Clutch. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolungación de calzada madero 1702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. Deseas amueblar tu casa, Natural Forniture tiene todo con calidad 100% madera. Contamos con extenso surtido en muebles para todos los gustos y necesidades. Ven y visita nuestra enorme sala de exhibición. Natural Forniture Plaza del Valle, frente a la Ford. Muebles hechos de madera a madera. Natural Forniture. Muebles hechos de madera. Muebles hechos de madera. Muebles hechos de madera. Muebles hechos de madera. No lo considero de ser un diseño de Fuss, hasta que el engine suena tan grande como ese auto se vea. Magnaflow Performance Exhaust me da ese sonido perfecto. For the full Magnaflow product line, check out Magnaflow.com Ford, piensa en ti. Y esta vez quisimos que fueran nuestros autos los que respondieran directamente. Por eso, creamos el primer teclado gigante con sensores y tecnología satelital. Y además, hicimos fácil estrenar una Ford Escape a 24 meses sin intereses y apertura de crédito gratis. Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz. Más protección y más kilómetros. Total. La mejor opción en lubricante. Bueno, caminos, hemos llegado a la meta aquí en su programa favorito, Maxima. Verosidad. Muchas gracias por presentar sus pupilas el día de hoy. Y bueno, quiero agradecer a Serviclos por presentar sus instalaciones. Entonces, ya saben, si necesita frenos, balatas o todo lo que necesiten, baleros y algún problema que tengan sus frenos, venga aquí en Serviclos y Frenos por locación de Casada Madero 1.702. Visitenlo, está abierto de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche. Así que, aquí lo esperamos y de ahorita con qué te despides. Claro, Rafa. Amigos de Máxima Velocidad, muchas gracias por su preferencia. Les recordamos que ya tenemos página en internet. Es www.maximavelocidadtvwats.com.mx Los esperamos cada semana a las 11.30 por el 152 de Easy. También les recordamos que nuestros amigos de Auto Wheels tienen los mejores rines de la mejor calidad aquí en Oaxaca. Con esto nos despedimos aquí en nuestro programa Máxima Velocidad. Les mando un beso, se despide de ustedes su amiga Dianita Lagunas. Estamos en Máxima Velocidad, estamos con ustedes la próxima semana. Que tengan un excelente inicio. Amigos, les recuerdo que la Fórmula On Road se va a realizar el 24 de Abril, ya que hubo ahí algunos cambios y vacaciones, pero bueno, seguimos, retomamos el próximo mes. Ya saben que la competencia está atrás de nosotros, amigos. Y bueno, amigos paseadores, confíen en nosotros, no confíen en ellos. Así que nos vemos, les mandamos un saludo al preso número 9. A ver si anda por ahí el preso número 9. Ahí está. Bueno, amigos, no digo nombres para que no... Saludos también. Mari Carmen, te quiero mucho. A ver con qué nos despedimos. Hasta luego, amigos. Gracias por habernos visto. Esperamos que nos estén visitando igual en el próximo domingo, bueno, la próxima semana igual en el mismo canal 152 de MVM Televisión. También envío saludos a nuestros amigos de Escapes Monterrey, que nos andan viendo, que nos ven. Ánimo, amigos. Muchos gustos. Muchos gustos. Se despido de ustedes, amiga y conductora Frida Berenice. Te espero. Saludos a alguien. ¿Ya? Saludos a Monterrey. Escapes 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 Monterrey. Yo te quiero mucho. Te quiero mucho. Bueno, pues ya. Queremos saludos a los amigos de la prensa, que andan chambeando por aquí cerca. Y bueno, saludos a Raulito. Gracias Manuel por los videos. Bueno chicas, vamos a echarnos una comidita, ¿no? Ok, ¡Adiós! Bueno, recuerden amigos, esto fue Televisión, esto fue Máxima Velocidad.